canal dibujos para otakus hoy vamos a hacer nuestro primer dibujo con boceto en directo ya vamos a hacerlo el primer dibujo con boceto en directo qué sé yo vamos a hacer a quien podría ser vamos a hacer al famosísimo goku black va a ser nuestro primer dibujo con boceto a nuestro queridísimo goku black lo vamos a hacer nuestro primer dibujo con boceto así que atentos a este directo quién está aquí quién está aquí quién está por allá el día martes o miércoles les tengo una sorpresa una súper sorpresa en verdad que es una sorpresa es una alegría para mí vamos a hacer a goku black ya primero comenzamos con un círculo bueno miren aquí son unas líneas pero no es que voy a calcar sino que había dibujado hace rato bueno voy a quitarlos porque después piensan que voy a calcar entonces voy a quitar otra más porque después piensan que voy a calcar y en la última lo vamos a hacer ya que ahí no llegaron las líneas que dibujé en antes de otro dibujo ya vamos a hacer un círculo vamos a hacer un círculo un círculo humilde luego de esto vamos a hacer lo vamos a hacer de lado así que la línea curva así de lado vamos a hacer nuestro primer boceto el boceto ahí ya y luego de eso vamos a hacer de aquí va a salir la barbilla entonces bajamos hasta por aquí la barbilla ahí y luego la subimos ya la subimos hacemos un poco ancha porque ya es adulto subimos y la subimos por acá ya ahí está hola Mikeas Trochatobar sí ahí está menor por 100 flores no me ha llegado en esas flores creo que es un comentario no más supongo ya luego de eso vamos a hacer la parte donde van los ojos la cara ahí no tan repintado ya que es un boceto luego de esto vamos a hacer las orejas continuamos hasta acá las orejas ya continuamos las orejas si las orejas así ya y luego de aquí de ahí si comenzamos a hacer los ojos los ojos que lo hacemos así de aquí partimos un poquito más arriba de aquí hasta acá arriba hasta acá arriba hacemos la ceja y finito acá ya no estuve activo porque no estuve porque tuve un accidente ¿cuál accidente? luego de eso hacemos la otra ceja que parte de aquí a la misma altura y hasta por acá arriba ya ahí y tenemos los ojos un accidente de auto y cómo estás si estás bien no te pasó nada luego de eso hacemos la nariz la nariz así ya la nariz y luego la boca de aquí la boca ya si ya me recuperé excelente luego de eso hacemos los ojos los ojos así muy curvos los ojos y por acá los ojos así muy curvos ahí está ya tenemos más o menos la cara de Goku Black hacemos las cejas perdón las mejillas así y la otra mejilla así hacemos rasgos de la boquita para que sea mucho mejor y rasgos de la boca para que sea mucho mejor ok dice haz a tu mamá dice ya me recuperé Pro envío una rosa gracias Pro por esa rosa listo luego de eso hacemos el pelo el pelo del Goku Black vamos a hacerlo por aquí ya vamos a hacerlo por aquí así y vamos a hacerlo por acá Paulina Tou ha enviado un no sé micrófono no sé lo que será un TikTok por uno ¿qué es eso? alguien que me explique hacemos lo vamos a hacer en base ¿no? ya Santiago Cárdenas hola hola gracias por estar aquí ahí está ya y luego hacemos el último mechón que es por aquí ahí está el último mechón que es por aquí estamos haciendo a Goku Black por si acaso si estás mejorando tu tibujo yo te apoyo gracias sí luego hacemos el arete que es de este lado ahí ya y luego hacemos el cuello por aquí va a salir el cuello por acá y por aquí va a salir el cuello de acá si hacemos detalles detalles mirando mirando hacia acá mirando hacia hacia el frente espérame un espérame un ratito ya vengo ya espérame un ratito ya vengo ya vengo o por favor no se desconecten tengo que esperar una persona que va a venir a mi casa no vamos ya comió que comió comió que pues espérase espérase que no me he bañado espérase ay que cojín no se me ay salió en el directo vea vea siéntese siéntese que me pongas a ver algo yo me desocupo y ahora si continuamos con el cabello el cabello del goku goku negro cabello cabello del goku negro si ya se desconectaron todo por su culpa si ve si ve nos invitaron un de Camila ¿cuál es tu personaje favorito? Vegeta tiene más desarrollo de personaje me parece a mí como estamos haciendo lápiz podemos borrar ya no puedo ya luego hacemos torso mande que disfrutes mucho si dice que no puede ir no porque no puede porque tiene su cita médica por eso le pregunté el otro día que fechara y ya pues ahí me toca ir solo ahorita voy a viajar ese mismo día salgo a cita médica y viajo ¿en avión? no igual el otro día ¿cómo piensa llegar? ¿cómo piensa llegar? no puedo viajar en bus usted tiene cita médica un día antes ¿cómo hago para que las cejas queden igual? con regla podrías intentarlo pásame una esfera de allá nada no hay nada vamos ahora a repintarlo vamos a repintar chuta no repinta bien no repinta bien en el en la esfera no me tengo que ir después a hacer tuto en YouTube si tranquilos que a este igual lo voy a subir a YouTube ¿qué cosa? ¿qué cosa? ¿qué cosa? no sé no sé no a ver a ver ¿cuál puede estar con el que no es justo aquí? no sé capaz usted mismo no porque eso no lo utiliza eso yo Chapo el fantasma Y hacemos el cabello de último Me está saliendo mal Siento una presencia maligna a mi izquierda ¿Qué pasó? No Ahí está el Goku Black ¿Por qué esta ropa está aquí? ¿Qué ropa? Está apagado ¿La lavadora? Sí Ya, pues ya secó Es un peino de agua Póngale El último punto donde dice Es el jugado Es el jugado Ajá Bueno, ahí tenemos a Goku Black Ya Ahí tenemos a Goku Black No tengo un marcador para repintarlo Así que vamos a borrar las partes que no nos sirven ¿Ya? Vamos a borrar las partes que no nos sirven Así que vamos a borrar estas partes Estas partes Aún no hay Gogeta Después de este Ya después de este hacemos a Gogeta Buenas tardes, saludos desde España Gracias Gracias Haz un Gogeta Superseguin 5, por favor Otro día Ya otro día lo hacemos Pero esto está mal Este cabello de aquí está mal Este cabello está mal Este cabello está mal Dice Dice Soy un principiante que quiere aprender de los mejores No soy de los mejores Todavía Te recomiendo otros canales Como dibujazos Artemaster Creo que se llaman Ya Ya ¿Qué más? Ahorita lo vamos a repintar Esperen 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 Listo Ponga una película Ponga una película Ponga una película Chusole Ya voy La película Y camin Home Real Seguimos Gracias. 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 Gracias.